Entera de 24 en el cine Saludamos con mucho cariño a todos nuestros amigos y seguidores de Entera de 24 y les contamos que hoy, 4 de septiembre, es el estreno de la primera temporada de la serie norteamericana Lejos solo por la plataforma Netflix La trama narra la historia de la astronauta norteamericana Emma Green quien se prepara para liderar una tripulación internacional en la primera misión a Marte Esta gran hazaña profesional va unida a la difícil decisión de tener que separarse de su marido y su hija adolescente cuando quizás no los vuelva a ver La serie está bajo la dirección y el guión de Andrew Hinderkate y Jessica Goldberg con la participación en el papel protagónico de la dos veces ganadora del premio Oscar Hillary Swank Si quieres conocer de cine y próximos estrenos, síguenos en nuestras redes sociales Entera de 24, veracidad en la información